Música Buenas tardes, gracias por venir a la segunda sesión de lo que es una introducción al pensamiento de Amartya Sen. Como les había comentado, la clase de ayer, lo que vamos a hacer el día de hoy es que nos vamos a enfocar desde el concepto de capacidades. Ayer di los primeros esbozos de lo que es, cómo evolucionó su pensamiento desde que empezó su doctorado, desde que era niño, cómo fue evolucionando su pensamiento hasta que llegó a empezar a señalar hacia la idea de considerar más dimensiones que el ingreso y de abrir un enfoque multidimensional de análisis, al menos en la pobreza y la desigualdad. Nos quedamos definiendo de una manera muy general lo que es el concepto de capacidades. Hoy voy a partir del concepto de capacidades y lo vamos a ver con mucho detalle porque es la piedra fundamental para entender sus ideas de justicia social. Cuando hablamos de justicia social, es capacidades a otro nivel. Entonces tenemos que entender muy bien qué es capacidades para poder entender muy bien la teoría de justicia social. En una parte de la presentación vamos a hablar acerca de Rawls, la teoría Rawlsiana, que es la que más se asemeja a la teoría de Sen y vamos a comparar las dos y después vamos a hablar de derechos humanos, de justicia social con democracia y de justicia social con desarrollo económico. Entonces, con esa estructura es lo que vamos a hacer hoy y vamos a partir de la definición de capacidades. Es un marco teórico moral, como les comentaba la clase de ayer, propone que los arreglos sociales deben ser primariamente evaluados de acuerdo a la libertad de las personas para lograr funcionamientos que ellos valoran. Vamos a ver ejemplos, la definición en gráfica, teórica y luego aplicada para que vayamos entendiendo poco a poco qué es el concepto de capacidades y ahora sí poder discutir cosas más complejas como democracia. Es primordialmente un enfoque de evaluación y las capacidades son las combinaciones de funcionamientos que permiten a las personas ser o hacer de aquellas cosas que ellas valoran. Se trata de definir un vector de funcionamientos que es un set posible de cosas que pueden hacer que reflejan la libertad que tiene la persona de vivir un estilo de vida dentro de otros estilos de vida, de poder escoger dentro de alternativas. Se enfoca en la libertad y esa es una diferencia importante del utilitarismo. Se trata de la libertad de poder tener una elección racional que tiene además dentro de su situación todas las circunstancias de la persona en el momento de decidir. No es solamente maximizar beneficios, sino poder tener la preparación para elegir conscientemente lo mejor que podamos. El planteamiento teórico del enfoque se concentra en la libertad, que lo vamos a extender, y la evaluación del ser y hacer, que son los funcionamientos. Esas son las dos partes fundamentales de lo que es el concepto de capacidades. La economía tradicional busca la libertad de elección entre bienes de consumo, como vimos ayer, el bundle set, los sets, los commodities, los bienes, maximizar bienes. La teoría ralciana busca la libertad de elección entre bienes primarios que te den libertad. La libertad de elegir entre funcionamientos alternativos es la teoría de las capacidades. Ahí está la gran diferencia entre lo que es Zen, la teoría ralciana y la teoría tradicional de economía. Libertad, a veces pensamos de una manera muy sencilla, pensamos algo que conocemos todos como la buena vida. Cuando dices la buena vida, todo el mundo tiene una idea preconcebida de lo que es la buena vida. Y es en realidad una elección genuina y no la idea de que una persona puede estar forzada a vivir una vida en particular, independientemente de sus circunstancias. La buena vida para una persona es una decisión individual. Es intrínsecamente lo que la persona valora, un nivel de bienestar superior. Se caracteriza por una autodirección auténtica, que es la habilidad de dar forma a nuestro propio destino. Y ser parte de las comunidades diversas. El término de libertad es muchas veces confundido. No es una libertad en papel. Tiene que ser efectiva, tiene que ser real. Tampoco es la maximización de las elecciones sin importar la calidad de lo que se alcance. Porque tienes que tener buena calidad entre sus opciones y para tener buena calidad en tus opciones, tienes que tener, digamos, la preparación para tener esas aspiraciones. Y no es necesariamente el control directo de una persona. La libertad a través de gobiernos, a través de grupos o estados. Eso no es libertad. Es una libertad limitada a la entendida. No la libertad de las capacidades. Tiene dos aspectos importantes. Actualidad de actuar en valor a lo que importa es esa agencia. Y la oportunidad real de lograr funcionamiento seleccionando varias posibilidades. Esas son las capacidades. Si analizamos esas dos cosas en conjunto, lo que tenemos en realidad es un enfoque centrado en la persona. No en grupos, no en gobiernos, es centrado en las personas. Y la agencia de personas es hacer a las personas promotoras de su propio destino, de su evolución, de su avance, de su nivel de bienestar. Ellos tienen que buscar, desear y después alcanzar su bienestar. Entonces, aquí el enfoque es en las personas y aquí dista mucho el análisis tradicional que se enfoca en los hogares, sino todo es a nivel persona. Y aquí es donde empieza a ser más ético, más moral que los enfoques tradicionales que se revisan en la literatura. Entonces, si lo vemos, podemos pensar qué son los funcionamientos. Nos parece difícil de entender, pero son las cosas que una persona valora, ser o tener o hacer. Son personas que valora. Es intuitivo, tiene que tener un valor intrínseco para la persona y es la parte focal del análisis de capacidades. Los funcionamientos permiten diferentes factores, que hay conversiones interpersonales. Por ejemplo, tenemos, si vemos un orden en las ideas, tenemos recursos, después capacidades, funcionamientos y últimamente utilidad. Por ejemplo, podemos hablar de un recurso como una bicicleta. Entonces, ¿cuáles son las capacidades? Poder usar la bicicleta, es la capacidad. ¿Y cuál es el funcionamiento? Desplazarse. ¿Sí? Y eso finalmente te da la utilidad. La economía tradicional te evalúa, ah, tienes una bicicleta, entonces eres rico, no necesitas bienestar, no necesitas transferencias, no necesitas apoyos gubernamentales, todo está bien. Pero si tienes una bicicleta y no eres capaz de utilizarla por una discapacidad, pues sigues teniendo, el análisis tradicional es muy limitado para analizar ese tipo de situaciones. Entonces, comida, poder alimentarse, nutrirse y alcanzar funcionamientos de nutrición. Y aquí también, otra vez, una persona no muy bien educada puede tener comida, pero comer muy mal y tener muy baja nutrición. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empiezas a decir, tienen que ser aspiracionales, pero tienen que estar preparados para desear. Y desear los funcionamientos posibles y potencialmente posibles que pueden tener en su vida. Entonces, va más allá de lo que tradicionalmente se tenía. En realidad no hay mucha diferencia cuando mides el concepto de capacidades. Últimamente a los economistas nos preocupa medirlo, 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 medirlo. Y si no hay números, pues nos ponemos tristes. Entonces tenemos que medir, de alguna manera tenemos que medir. Y para hacer la medición de capacidades, la discusión es, típicamente tenemos un funcionamiento, es un punto en el dominio focal, o sea, el dominio de análisis. Y lo que son capacidades sería el set de todos los puntos. Combinación de funcionamientos son capacidades. Si se acuerdan ayer de la gráfica que vimos al final de la presentación, se acuerdan del convex set, de lo que es todo el set de elecciones posibles. Todo el set de capacidades es toda la posible combinación de funcionamientos. Un funcionamiento es un punto en el convex set, en el set de posibilidades. Entonces, eso es importante para medirlo, porque ahí empiezas a construir una medida que te va a poder orientar decisiones de política pública. Y tiene que ser hasta cierto punto necesario. Y eso vamos a ver durante la presentación en un momento. Muchas veces, la verdad, es que el enfoque, la teoría tradicional, es capacidades, deben considerar la libertad de elegir entre alternativas. Pero resulta poco práctico cuando hay miles y millones de personas. Lo que se hace al final es un análisis forzado a medir el funcionamiento alcanzado. Y ahí es donde muchas veces la teoría de capacidades se limita a evaluar funcionamientos alcanzados, no lo que potencialmente podemos hacer. Esa es una gran limitante, por eso es una teoría en proceso. Y se dice que entre más pensemos, más refinados los análisis, y mejor vamos a poder definir el concepto de capacidades. Pero es una teoría en procesos. Vamos a ver el ejemplo de la bicicleta en detalle, porque hay mucho dentro de lo que es funcionamientos, libertades, oportunidades, capacidades, empoderamiento, justicia. Se queda todo revuelto y es importante verlo en detalle para que entendamos bien el concepto de capacidades. La bicicleta es un bien, ¿sí? Es algo que todo mundo, que tiene un valor monetario, que todo mundo desea, que puede ser importante en la vida de las personas. Tiene muchas características, y nos vamos a concentrar en una en particular, que es el funcionamiento del medio de transporte, ¿sí? Una bicicleta le da a la persona, entonces, la habilidad de moverse, de desplazarse, y no podría moverse y desplazarse de la misma manera si no tuvieras una bicicleta. La característica transportación da a la persona la capacidad de moverse de cierta forma. La capacidad genera una utilidad, pero la capacidad de funcionar lo está realmente acercando hacia lo que es la utilidad o el bienestar de la persona. Entonces, como vemos en este problema, no es la bicicleta lo que te hace mejor, sino es tu capacidad de utilizarla de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, ahí está el detalle en cuanto a qué es el concepto, el enfoque de capacidades para programas sociales, y por qué es que puede ser muy diferente al concepto de capacidades a los programas sociales como se habían analizado anteriormente. Entonces, si lo vemos en una gráfica, pero todavía no, la capacidad para alcanzar tiene que estar relacionada a elección, talento y oportunidad, ¿sí? Como les decía ayer, por ejemplo, una persona que llega a tener cierto grado de criminalidad, te llegas a cuestionar y debes de pensar, a juzgarlo, ¿por qué no fue a la escuela? Cuando en realidad lo que se tiene uno que preguntar es, ¿qué oportunidades tuvo esta persona, este niño, porque suelen ser niños los criminales últimamente, de no haber ido a la escuela? ¿Qué oportunidades tuvo de haber desarrollado mejor su talento en la escuela, en los deportes, para poder haber evitado un final tan triste como haber sido, estar involucrado en el crimen organizado, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la elección, con el talento que tiene la gente y la oportunidad que tiene la gente, ¿sí? Es importante para ver qué tan capaces somos, qué tan creativos somos en todos esos set de elecciones que tengamos de tener los máximos funcionamientos posibles. Es importante dejar en claro que las habilidades y oportunidades son los factores que transforman esas elecciones. Tenemos condiciones físicas, tenemos factores locales y normas colectivas y tenemos factores estructurales que van a afectar nuestra capacidad de transformar esa bicicleta en los máximos funcionamientos posibles, ¿sí? Ahora vamos a ver la gráfica en detalle, en una gráfica, ¿me da? Miren, este es, y aquí es donde mucho de lo que discutimos, la teoría del bienestar se centra en los bienes, en alcanzar una bicicleta. Tienes una bicicleta, te pueden decir, bueno, pues ya no necesitas más recursos, estás bien. Pero lo importante es ver desde un inicio la elección, qué posibilidades tenemos, la libertad de elegir entre alternativas, ¿sí? Algunos de mis alumnos que han tenido la oportunidad de ese intercambio dicen, yo he estado en un país donde puedo elegir ser un carpintero, ser un plomero, ser un profesor de universidad, pero eso no va a significar una diferencia dramática en mis niveles de ingreso, ¿sí? Tienes la capacidad de elegir entre alternativas y ser igualmente feliz en niveles de ingreso, ¿sí? Entonces, esta capacidad de elección es importante para empezar a entender qué es lo que es el concepto de oportunidades. Cuando no puedes elegir más que una alternativa, no estás hablando de un desarrollo de tus capacidades, ¿sí? Entonces, de estas alternativas nos vamos a concentrar en la bicicleta, pero puede haber transporte público, puede haber autobús, puede haber un carro. Vamos a ver que hay ciertos factores ambientales, culturales, condiciones físicas y seguridad que nos dan empoderamiento y agencia para desarrollar capacidades. Estuve revisando el concepto porque es difícil explicarlos con detalle. El concepto de agencia es el valor de que la propia persona pueda llegar y hacer lo que más desea, lo que ella valora, lo que para ella es importante. Y empoderamiento es tener poder para hacer lo que tú quieres alcanzar y lo que quieres lograr en tu vida. Vi, revisé la bibliografía, hay un artículo de Alcair, de Ophi en Oxford, que tiene muchísimo, ellos siguen muchísimo las ideas de Amartya Sen, sobre medición de progresa multidimensional, y hay un artículo donde lista una gráfica, una tabla, que tiene fácil unas 30 definiciones de empoderamiento. Pero la que más se entiende es el poder que tienes, hay gente que todos podemos tener, perseguir nuestros fines últimos, o lo que nosotros valoramos en la vida. Pero empoderamiento se trata del poder que tienes de alcanzarlo, por eso se aplica mucho a las mujeres. Puedes tener libertad de hacer cosas, pero las mujeres muchas veces no tienen el poder de hacer lo que ellas quieren y necesitan hacer por sus hogares. Empoderamiento es un nivel de agencia a nivel poder, de realmente poderlo ser. Entonces, todo eso va a influenciar tu bicicleta, va a haber factores ambientales, va a haber factores culturales, y si consideramos condiciones físicas, hay calor, hay mucho tráfico, por ejemplo, en Escocia no hay mucho tráfico, pero las calles están bien empinadas, o sea, ir en bicicleta es bien complicado. La seguridad, cuánto tráfico hay en tu hora de llegar a tu destino, entonces, de eso, si consideras todas esas circunstancias, vas a sacar tus funcionamientos posibles. Y aquí podemos ver, puede ser seguridad, un desplazarse te puede alcanzar el funcionamiento de seguridad, de descanso, de ingreso, ahorras ingreso porque te estás transportando de una manera económica, movilidad, paz interior, salud, pero aquí, por ejemplo, si hablamos de paz interior, pues es un funcionamiento que pudieras alcanzar probablemente en un municipio pequeño, o en el área de campus, o puede ser como en el Distrito Tech, una pequeña ciudad dentro de una gran ciudad, pero si vas en Morones Prieto, o en Constitución, en tu bicicleta, difícilmente vas a encontrar paz interior. ¿Por qué? Porque las circunstancias y los factores, el medio ambiente, las condiciones físicas, van a ser prácticamente imposibles que alcances ese funcionamiento. Puedes alcanzar seguridad si estás moviéndote, desplazándote en una pequeña ciudad donde no haya tantos carros, o te mueves cuando tengas contacto con el medio ambiente, puedes alcanzar paz interior. Llegar a tu trabajo después de un rato en bicicleta es algo muy estimulante y que tiene un grandísimo nivel de bienestar, que si se lograra en Monterrey sería fantástico, pero estamos muy lejos por el calor y otras circunstancias. Por eso es que es importante ver la realidad de las cosas. Somos agentes los que determinan su capacidad y el potencial de lo que ellos valoran para poder promover y ser actores de su propio desarrollo. Entonces, este ejemplo es el ejemplo de la bicicleta. Y aquí vemos lo que está detrás del dominio de capacidades. Todo inicia con una libertad de oportunidades, tener las elecciones posibles. Y debemos juzgar a las personas al final de su vida, no por lo que lograron ser, sino porque las oportunidades que tuvieron en su vida y que no aprovecharon o que pudieron haber aprovechado mejor. Es complejo, pero este enfoque es el más robusto para hacer política social y analizar cambios de política social. Bueno, aquí vamos a ver cómo enfocas esto al desarrollo económico. La teoría de las capacidades propicia circunstancias para poder realizar aspiraciones de las personas. El enfoque va más allá del desarrollo de talentos y habilidades, como es el capital humano, que fue muy famoso en los noventas en la teoría de capital humano. Este va más allá de desarrollar capital humano. Busca desarrollo de oportunidades y sobre todo la libre elección. Lo que les comentaba, si tú decides ser carpintero, no debes repercutir dramáticamente en tu nivel de bienestar. Pero tienes que tener la elección, la capacidad de elegir entre alternativas. Es importante distinguir entre capacidad y capacidades. Y aquí es donde empieza lo de lo que es capital humano y el desarrollo y la teoría de capacidades. Capacidad es desarrollar habilidades y talentos. Es alcanzar la máxima escolaridad posible. Es tener buena salud. Y capacidades es un concepto que incorpora la idea de elección y que prepara a la gente a buscar oportunidades. Esto es importante. Lo que en inglés se conoce, to grasp opportunity, es como estar maquinándolas, como deseándolas, como estar tratando de concebirlas. Pero tienes que tener información para lograrlo. Tienes que desearlo con información. Pero si tú ni siquiera sabes que la posibilidad existe, no lo vas a buscar como una alternativa. Tienes que estar preparado para buscar ese potencial que existe en ti. Entonces, son oportunidades que sean apropiadas. Son programas que construyen capacidades y enfocan el desarrollo de nuevas habilidades y talentos. Lo que potencialmente el ser humano puede llegar y alcanzar. Si lo aplicamos, ahí vamos a ver cómo lo haces esto. Se dice muy bien. Filosóficamente se puede defender. Y vamos a ver, ahorita lo voy a tratar de defender cuando lo comparas con la teoría rolsiana. ¿Cómo lo aplicas? Cuando tienes un programa social, cuando tienes un programa social de pobreza, de empoderamiento a las mujeres, ¿cómo lo aplicas? Y ellos lo que hacen es que se centran en estos asuntos. ¿Cómo seleccionan las iniciativas? ¿Cómo se mantienen los programas? ¿Cómo se reproducen los programas? ¿Cuáles son los impactos de dichas alternativas? ¿Cómo yo voy a utilizar el concepto de capacidades para hacer mejores programas sociales, por ejemplo? En los procesos de intervención, ¿de qué manera y cómo voy a afectar las dimensiones de bienestar? Lo que me preguntaba el día de ayer, Humberto, ¿qué dimensiones importan? ¿Cómo las determinamos? Al final de cuentas voy a evaluar funcionamientos, que son dimensiones. ¿Cómo determino yo qué dimensiones son las que voy a evaluar? Para decir, estoy aplicando el enfoque de capacidades. ¿Qué diferencia hace este enfoque de capacidades cuando lo comparamos con otros programas tradicionales? Vamos a ver eso, el enfoque de capacidades, el ejemplo de la bicicleta al detalle, vamos a tratarlo de ver en un programa de viviendas, ¿sí? Para que vean más o menos de lo que se trata y cómo es que cambia y cuál es la diferencia del programa de capacidades. El desarrollo de viviendas, aquí, bueno, se busca fortalecer a las comunidades locales utilizando recursos y tecnologías asequibles para las personas, ¿sí? Tenemos tanto dinero, podemos hablar de países ricos o pobres, tenemos esos recursos y tenemos este plan de desarrollo urbano, ¿no? Lo que lo tradicional o lo que los enfoques tradicionales analizaban es vamos a ver cuánto vale una casa, el valor de una casa. Y pensaban lo importante es que las personas tengan una casa y con eso solucionamos el programa de bienestar y podemos anunciarnos en un programa de televisión al final del sexenio y decir no sé cuántas millones de personas obtuvieron una casa al final de este sexenio y hemos tenido, ¿se acuerdan del conflicto de Vázquez Mota y cuando eran precandidatos? Tantos miles de metros de piso de tierra se construyeron en piso, ya no hay tantos pisos de tierra en México, ¿sí? Porque el valor está en el bien, ¿sí? No es que esté mal, por supuesto que se ha demostrado que las personas o los niños que viven en piso de tierra tienen más enfermedades y se mueren más que las personas que no viven en piso de tierra, pero se centran en el valor final. Hablando de una casa, lo que se trata es de que haya más y más casas, aunque estén lejos, pero que todo el mundo tenga una casa, ¿sí? El enfoque de capacidades descubre principalmente los valores que las personas le dan a un proceso de vivienda, lo que para ellos significa tener un hogar, ¿sí? Entonces, ¿para qué funciona? ¿Qué funcionamientos te va a dar una casa? Vivir mejor, tener un mejor espacio para crear una familia y si eres solo, estar cerca de tu trabajo probablemente, ¿no? Entonces, te da los funcionamientos para vivir mejor y esas capacidades, ¿no? Se desarrollan los mecanismos para fortalecer las capacidades de los residentes y alcanzar la dimensión vivienda, ¿sí? Alcanzar, ahora sí, la dimensión vivienda. Y vamos a ver cómo se hizo en la práctica. Por ejemplo, Frediani hizo un programa de urbanización para un desarrollo urbano en conflicto. Había una zona urbana que tenía mucho conflicto y decidió trabajar con un gobierno para promover y enfocar y hacer el enfoque de capacidades para desarrollar un plan de urbanización utilizando el enfoque, ¿no? Y primero lo que hizo fue un consenso. Los reunió y empezaron a... Les preguntó, ¿qué es lo que ustedes quieren con una casa? ¿Para qué quieren una casa? Y las personas dijeron cinco cosas. Dice, individualizarse y expandirse. Mucha gente quería o probablemente vivía con sus papás o había vivido, compartido hogar o rentaba. Quería tener su propia casa y expandirse. Era la razón más importante que daban. Segundo, la posibilidad de poder pagar los costos de vida y de vivienda. No puedo mantener una casa muy cara. Tampoco puedo estar... No me puede costar tan caro el predial, no me puede... Y cosas por el estilo. Poder participar en la construcción del proyecto. Yo puedo hacer mi casa. Puedo trabajar en el proyecto. Y me gustaría ser parte del proceso de construcción de la casa. Lo que muchos tenemos, la decisión de decir, sí, 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 esta va a ser tu casa, aquí va a estar... Ah, pero quiero este jardín. Puedo quitar esto, puedo poner esto, que esté cerca esta escuela. Tener ese poder de decidir, de involucrarse en el proyecto. Y mantener la red social. Ellos decían, he trabajado mucho tiempo en mantener una red social que me ayuda. Mi mamá, los vecinos, que me ayuda a mantener mis compromisos con la sociedad. Poder ir a mi trabajo. Mantener una red social que he construido. O, finalmente, tener un medio ambiente saludable. Entonces, Frediani se reunió y les dijo, estas son las cinco cosas que a ellos les importan. Entonces, lo que hicieron fue, de esta manera, el impacto de política se evaluó en esos cinco funcionamientos, en esos cinco funcionamientos posibles que tuvieron las personas. Entonces, se invirtió en el dinero, pero se invirtió el dinero gastándolo de esta forma. Para tratar, exante, de medir de qué manera se impactó con la política social esas cinco dimensiones y esos cinco funcionamientos de las personas. Y aquí, ven involucrada la agencia, porque las personas se involucraron, dijeron, ¿qué es lo que a mí me importa? Empoderamiento, porque tuvieron el poder de plantear su mejor posible elección. Y, además, de involucrarse en el desarrollo del proyecto, incluso trabajar en la construcción y expansión de su casa. Entonces, vean la diferencia en un programa de organización que tiene un enfoque de capacidades y los programas de organización muy comunes en la actualidad, que están allá por Escobedo y que muchos periódicos internacionales, más internacionales que nacionales, han criticado a muchos gobiernos en el país, diciendo que hay muchos, y lo vemos todo el tiempo, casas abandonadas. ¿Cuál es el valor de una casa? Tienen casa, no la viven. ¿Por qué no la viven? Muy probablemente por muchas de esas cinco razones. Es carísimo vivir, están solos, y no hay ninguna red ni comunidad que puedan ellos solventarse y mantener sus compromisos con su trabajo y con sus familias. Entonces, tener una casa, por tener una casa, no es el último fin de la política social. Es tener una casa que permita a las personas alcanzar el mejor funcionamiento posible. Y aquí vemos en un ejemplito, vimos que de la bicicleta entendimos el concepto de capacidades, empezamos a hablar de desarrollo social, y lo vemos aplicado en la práctica. Esa es el enfoque de capacidades. Y es tan rico y tan complejo como eso. Entonces, establecer las dimensiones es un reto mayúsculo, sobre todo cuando lo hicieron para el Índice de Desarrollo Humano. Pónganse de acuerdo a todos los países del mundo y dígame qué dimensiones importan. Es una locura. Prácticamente un ejercicio imposible. Pero siempre tienes que estar convencido de que debe haber un consenso hasta cierto nivel y tiene que haber una mejora. Y debe y puede existir un consenso y se tiene que debatir. Vamos a llegar a eso, porque ahí sirve a Rawls, consultoría del razonamiento público, para llegar a ese tipo de consensos sociales. Es necesario, pero ahí necesitamos hablar de justicia social y pasar al siguiente nivel. Entonces, se trató, en realidad, de evaluar lo que una casa hace y no lo que una casa es. Esa es la última finalidad del principio social. Tengo amigos politólogos que empiezan a desarrollar. Tengo la fortuna de haber tenido amigos politólogos y me encanta platicar con ellos, porque sus experiencias son muy ricas. Cuando ellos dicen, para entender realmente lo inefectivo que es una política social o un programa social, lo que tienes que hacer, Rocío, me dicen, es irte a vivir con los indígenas en Mojaca un tiempo y vas a ver qué limitada es la política o qué difícil es la política. Y es desde ahí, desde ahí es donde se empiezan a diseñar los programas sociales, entendiendo y trabajando con ellos para desarrollar una mejor política social y entenderlo como un proceso de desarrollo de programas sociales. Tenemos muy buenos programas sociales y todos son perfectibles, pero hay que moverlos y guiarlos en la dirección correcta. Entonces, en la política de desarrollo se establece el uso de recursos y dimensiones, lo que las cosas hacen, se trabaja con procesos locales y estructurales, es importante considerar la situación y el medio ambiente, las circunstancias que determinan las necesidades y aspiraciones de las personas, y los proyectos pueden mejorar incluyéndose una evaluación. Es importante evaluarlo. Pero Diani no hubiese hecho nada si dice, esto es lo que les importa, se lo pasa al proyecto urbanizador, y el proyecto urbanizador, ahorrando costos, les da la casa que ellos quieren, o que ellos pueden, o que es rentable para los promotores de los programas urbanos, y después nos evaluara. El caso, y lo importante es, si se va a gastar, se tiene que evaluar que el dinero se esté gastando bien. Y se regresa a evaluar en las dimensiones que son importantes para el gobierno, para los agentes, y se ha consensado, ¿no? Entonces, las evaluaciones son importantes. Y ahorita vamos a hablar de otra cosa que es, no es desarrollo económico y social, sino el desarrollo humano. Aquí vamos a hablar del potencial de los seres humanos para hacer lo mejor que puedan ser. Y esta es una definición muy general, dice, es la expansión de las libertades de las personas de vivir una larga vida saludable y creativa, de tener la posibilidad de alcanzar aquellas metas que las personas creen que tienen valor, de participar activamente en el desarrollo equitativo y sostenible del planeta. Eso es desarrollo humano. Y es, está por arriba de todo, pobreza, desigualdad, programas sociales. Desarrollo humano es como que el deseo más alto que pueda tener un gobierno, promover el desarrollo humano y hacer que su población tenga el máximo desarrollo posible, en todas las dimensiones, y basado en un principio de libertades. Aquí la idea es que las personas son los beneficiarios y son los promotores del desarrollo humano. Ellos son los beneficiarios, pero son también los promotores del desarrollo humano. Igual que en los programas sociales un enfoque de capacidades, los beneficiarios no están haciendo la fila para ver cuánto le va a dar el gobierno, qué dinero van a recibir. Los beneficiarios de un programa social están involucrados en el programa social, haciendo y proponiendo las cosas que las van a hacer o que los pueden ayudar a vivir y tener un máximo desarrollo posible. Son promotores. No es de gobierno ven y dame, sino que es lo que yo necesito promoverlo. Es esa agencia. Y en el caso de las mujeres y de grupos vulnerables, son empoderamiento. No hablamos de empoderamiento también con las mujeres, porque tampoco es... Tiene una discusión bien interesante, Amartya Sen, para aquellos que les interese. En el Journal of Human Development, una serie de artículos de intercambios con personas que hablan del empeoramiento. Y no es la única vez que lo ha hecho, Amartya Sen, te escribe algo y le contestan los especialistas en el área, y él vuelve a contestar y te vuelve a escribir. Hay una discusión así que se dio con Tausen en los 80s sobre la relatividad de la pobreza. Y estuvieron intercambiándose papers como por... Hay una serie como de cinco artículos. La reply, contesta, le contesta y le contesta. Así hay uno en el desarrollo, en el Journal of Human Development, y se trata del empeoramiento, porque dice, ¿por qué entonces el empeoramiento se asocia más a las mujeres? No necesariamente a las mujeres, también el empeoramiento existe para grupos vulnerables, ¿sí? Como personas como indígenas, personas que sí pueden tener la libertad de ser y hacer, pero no tienen el poder o no se sienten con las facultades y el poder de hacer. Entonces, lo que les dicen en esa serie de papers que se intercambiaron, le dice es que el empoderamiento es la agencia mezclada con poder, o sea, se va a un nivel superior. Entonces, cuando tienes el enfoque de desarrollo humano, tratamos de medir las capacidades y funcionamientos que hagan que la persona pueda alcanzar un desarrollo pleno. Y tratan de limitar funcionamientos elementales, como son la salud, estar alimentado, los funcionamientos más complejos, que es la habilidad de contribuir a una vida comunitaria y lograr el respeto a uno mismo. Eso es complejo, ¿sí? Es complejo, pero es un funcionamiento importante. Entonces, luego... La combinación de estos funcionamientos son las capacidades y lo que hicimos para hacer el índice de desarrollo humano, lo que hicieron, perdón, para hacer el índice de desarrollo humano, yo no nada tuve que ver con esto, es medir la libertad de elegir los funcionamientos, pero aquí era a nivel países, a nivel ONU. O sea, ya entonces, vamos a aplicar, tenemos toda la medida que compara el bienestar de las personas de una manera, a grosso modo, de una manera muy general, era el PIB per cápita. Y estaba capacidades y batería de capacidades a todo lo que daba, en todos los journals, y por esa multidimensional, desigualdad multidimensional, y la ONU midiendo y hablando del PIB per cápita, ¿no? El Banco Mundial PIB per cápita, entonces dice, tenemos que ir más allá del PIB per cápita y se crea la necesidad de avanzar hacia los conceptos de capacidades. Pero ahorita, más adelante, vamos a comentar, se trata de ver cómo y el para quién, no solamente del hacer, no solamente del dinero, sino tratar de ir a una dimensión un poquito superior de análisis. Y las características en particular es que este índice está bajo construcción, está en proceso, y siempre tiene adecuaciones. Y se están gestando las rondas para hacerlo mejor, para hacerlo más grande. Es multidimensional, porque no puede ser nada más el ingreso quien describa el potencial humano de las personas. Es interdisciplinario, y aquí vienen complejidades, y tiene que ser práctico, ¿sí? La tenemos que medir, por ejemplo, y no solamente que se mida a nivel país, que se pueda desagregar a nivel municipio, a nivel estado. Porque si yo como país me preocupa el índice de desarrollo humano, tengo que saber qué estados están rezagados, qué municipios están rezagados, para poder orientar mi política económica y ponerme, y poner en perspectiva todas las dimensiones del ser humano. Tiene que ser medible. Entonces, aquellos funcionamientos complejos, como ser parte de la comunidad, va a ser muy complejo para países que tienen muy pocos datos, como los países en África, ¿no? Que hacen un esfuerzo monumental para tener una encuesta de hogares. La encuesta de los hogares en todos los países es probablemente la encuesta más cara que hay. Cuesta mucho dinero levantar una encuesta. Y tenerla cada dos años es muy caro. Ellos no logran hacer eso. Entonces, tenemos que tener un índice de desarrollo humano que sea práctico en esos sentidos, pero que no nos deje o no nos limite nada más al ingreso. Imagínense los foros y las rondas de discusión. Amartya Sen estuvo trabajando, estuvo involucrado con sus coautores en el diseño del índice de desarrollo humano. ¿Cómo le hacemos? Y obviamente, ¿qué dimensiones? La tabla era monumental. Y se llegaron a decir que es importante, entonces, que tenemos que evaluarlo, que tenemos que monitorearlo, porque tenemos que crear evidencia. Si tenemos que decir, tenemos que decir, tu país estás muy bien, tú no, tienes que trabajar más en salud o en educación, ¿no? El desarrollo humano es multidimensional, tiene dimensiones cualitativas y cuantitativas, y entonces seguían diciendo, ¿qué dimensiones? ¿Qué vamos a poner sobre la balanza y qué es realmente importante? Pero que podamos medir, desagregar, que haya datos, etcétera, etcétera. Entonces, llegaron a esto. Simplemente, tiene que ser simple de calcular, tiene que medir dimensiones económicas y sociales, tiene que tener comparaciones, y llegaron a este consenso. Número uno, tiene que capturar, vivir una vida larga y saludable. Segundo, estar educado. Esas son las capacidades. Tercero, tener un nivel de vida decente. No es ingreso, pero se supone que si tienes ingreso, vas a tener una vida decente. Entonces, aquí tienes, llegaron después de un tiempo al consenso de esas tres dimensiones importantes que fundamentan las capacidades y que te van potencialmente a dar el índice de desarrollo humano. ¿Y qué dijo Amartya Sen? Es vulgar. Es vulgar porque es muy limitado, porque se queda muy corto en relación, o sea, si vimos ahorita el ejemplo de la vivienda, vimos todo el rollo de cómo hacer y cómo crear el consenso, establecer las dimensiones para poder hacer un programa de vivienda urbano adecuado. Al momento de hablar de desarrollo urbano, lo que es desarrollo urbano, una tarea monumental, y nosotros nos limitamos a medirlo de tres maneras. Pero a eso se llegó en consenso. Y por eso es que se dice que este índice es bien importante que se entienda como algo en proceso y que en cuanto evolucionemos, tengamos más datos y tengamos dimensiones más interesantes que medir, se pueda expandir, pero es importante que sea comparable. De nada sirve que con todos los datos que tienen los países europeos, ellos puedan tener dimensiones bien interesantes del desarrollo humano como sentido de pertenencia, exclusión social, comunidad, si eres clase media o no, porque esos estudios son muy interesantes. O sea, en una comunidad yo me siento pobre si hay un rico, pero si no hay ningún rico, yo soy el meromero, ¿sí? Entonces, esos tipos de sentimientos determinan el bienestar de la persona porque es inevitable la comparación entre personas porque son parte de una comunidad. Si pudiéramos tener todos los datos posibles para poder capturar de una mejor manera posible el desarrollo humano, lo haríamos, pero tienen que haber los datos para todos los países del mundo, ¿sí? Para todos los países del mundo. Entonces, es por eso que las organizaciones mundiales se enfocan muchísimo y me encanta cuando vea los artículos y muy humildemente el académico escribe sería bueno que incluieran estas preguntas en las nuevas surveys. Por ejemplo, Alcaer tiene un artículo bien interesante donde habla de agencia y empoderamiento, donde dice, Alcaer ya es una mujer muy joven, ha desarrollado muchísimo los conceptos de pobreza, capacidad, desarrollo humano y es una autoridad en la materia. Y escribe un artículo y dice, estas preguntas, las deberían de incluir en los surveys, en las encuestas, para que podamos medir empoderamiento, para que podamos medir agencia, pero tenemos que tenerlas todas porque si no lo tiene un país, no podemos excluirlo y tenemos que compararlos a todos. Por eso es que es tan limitado, por eso es que se llegó al consenso de esperanza de vida, educación, años de educación y ingreso. Ahí quedamos, está en proceso y seguramente en los años futuros se va a poder expandir un poco más. El concepto de desarrollo humano, lo más importante, es que es más amplio que el índice de desarrollo humano, el concepto de desarrollo humano, es mucho más amplio de lo que nos permite medir el índice de desarrollo humano. Pero es un ejercicio necesario y es relevante. Cuando vemos, aquí está el índice, tenemos las dimensiones, les voy a decir cómo se crea el índice de desarrollo humano. La dimensión es sana y larga vida, ¿sí? Y el indicador es esperanza de vida, pero la esperanza de vida se construye por una serie de indicadores y se hace un índice y ahí se deja. Luego, conocimiento es la segunda dimensión. El indicador, años escolares y años, media de años escolares y años escolares esperados. Aquí haces una estimación de cuántos años escolares va a alcanzar la población en promedio. Se hace un índice, un promedio y se crea el siguiente indicador. Y luego, el nivel del estándar de vida que es el PIB per cápita, se hace el índice del PIB per cápita, se crea el tercer índice, luego se suman los tres índices y ahí se tiene el índice de desarrollo humano. Y dice, bueno, después de haber visto todo lo que hemos visto de viviendas, del programa, de cómo es el concepto de capacidades, todos sus detalles, dices, pues esto no es nada, es muy limitado, pero sí es bien importante. Saben que muchos países, por ejemplo, países como Vietnam, como Sri Lanka, que pareciera que están muy mal en PIB per cápita cuando salen evaluados en el índice de desarrollo humano, no están tan mal, no están tan mal. Y países como Canadá, que cuando lo analizan por PIB per cápita, están como en lugar, solamente PIB per cápita pudieran estar como en lugar 14, 15. Cuando se comenzó a medir el índice de desarrollo humano, pues Canadá resultó ser el primer lugar del índice de desarrollo humano. Y ahorita ya no lo es, pero en Canadá la esperanza de vida es muy alto, el nivel de educación es muy alto, y el potencial humano también muy alto. Entonces, cuando, con estas simples tres dimensiones, Canadá se fue al primer lugar. Entonces, sí es importante, sí hace una diferencia, porque al menos los países deben de dejar de preocuparse tanto del PIB per cápita y preocuparse más por la educación de su sociedad y por la esperanza de vida y calidad de vida que tienen las personas. Y en esas dos dimensiones son dos de muchas que puede haber en el desarrollo humano de un ser humano, pero son dos que pueden influir seriamente en la política económica de un país. Entonces, cuando dices años, promedios de escolaridad, también ahí puedes decir, pues, ¿qué saben? Si cuando evaluan las políticas del gobierno de repente dicen, ya salieron la primaria, pero no saben, tienen todas las clases del curso de inglés, pero los maestros no pasan el examen de inglés. Entonces, hay detalles, pero ya es algo, ¿no? De que debe de mejorar el resultado. Y aquí vienen los organismos internacionales que son CEPAR, que son la Organización Mundial del Trabajo, que también hay toda una discusión bien interesante con el enfoque de capacidades, precisamente, es de que un empleo, tener un empleo tal cual, no es necesariamente en cosas de desarrollo humano, el fin último. si hay empleo precario, ¿sí? Sacar las estadísticas, yo lo he visto, tengo ahorita, estoy trabajando en eso, es bien difícil y sale todo el tiempo en el periódico primera plana, no, casi no hay desempleo en México. Pero te vas y le rebuscas tantito a las estadísticas y te das cuenta que mucha gente tiene empleo muy precario. Y salió este lunes en la primera plana de que es histórico y que sí es un reconocimiento de que por primera vez el salario mínimo no tiene regiones, es nacional. Y ya todos tenemos un salario, ¿nadie recuerda exactamente la cantidad? 70 pesos diarios. Y ese es un logro, o sea, de que ya no hay diferencias entre regiones, tenemos 70 pesos diarios. Y dice Amartya Sen, el trabajo, el salario, es una fuente de dignidad para las personas. Y quien no lo entienda así, entienda entonces y pregúntese por qué las personas que no tienen trabajo estable o que se pasan una larga parte de su vida buscando un trabajo estable mueren tan pronto y tienen una esperanza de vida tan baja, tienden a suicidarse, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque el trabajo es más allá que un salario, es algo que dignifica a la persona. Y cuando no lo entiendes así, obviamente que tu enfoque es limitado. Entonces, si es importante el índice de desarrollo humano, aún con todas sus limitaciones, de al menos cambiar la óptica y abrir la perspectiva de que el bienestar es más allá del PIB, ¿sí? Porque si se trata, volvemos otra vez a Merón incendiando Roma, ¿sí? Y volvemos otra vez a la posibilidad de Pareto, que es una pregunta que decía, no necesariamente tiene que ver, que fue una pregunta de la sesión pasada. El teorema de Pareto lo que te dice es que no hay política social, una política social para que sea buena, tiene que mejorar al menos a una persona y no empeorar a ninguna, ¿sí? Cuando te enfocas y dices, ¿sabes qué? Entonces, lo que voy a hacer es que el PIB aumente, no voy a ni siquiera pensar en una persona, todos estamos aumentando, todo, pero toda la distribución del ingreso es súper importante porque se ha encontrado en estudios muy recientes de crecimiento, que una desigualdad muy grande te puede limitar el crecimiento, ¿sí? Entonces, el Pareto óptimo, dejar de lado el Pareto óptimo no es necesariamente entrar en una dimensión social, lo que dice, lo que realmente se trata es que el Pareto como función utilitaria no tiene la información suficiente para analizar el bienestar de las personas. La base informativa con la cual construir los índices es limitado cuando lo rebuses a un Pareto, ¿sí? Porque todo lo que importa entonces es muy probablemente el ingreso, ¿sí? Y eso es limitado. Entonces, ese ejercicio del índice de desarrollo humano es como se construye estas son las dimensiones y a ese simplificado llegamos, sumandos, sumandos, sacando promedios, sacando componentes principales, pum, 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 se va a hacer hasta que siga el índice de desarrollo humano. Limitado, limitadísimo, pero es mejor a nada. Y se va a avanzar y se va a evolucionar y cuando haya mejores técnicas de medición, cuando haya mejores formas de analizarlo, va a mejorar, pero está en proceso. Es algo. Pero para Marti Asen sigue siendo vulgar. Pero bueno, es este... Ahora sí, justicia social es otro nivel. Ahora lo que hace Marti Asen y es lo que se ha dedicado en los noventas es de hablar del concepto de capacidades, pero ya a un nivel, doctrina, a un nivel de principios y de procesos. Ya vamos a hablar no solamente de política económica, ya va a hablar de economía y bienestar de una manera muy general, de todos los aspectos del bienestar humano, de desarrollo humano, y aquí sí empezamos a hablar más allá del enfoque de capacidades. pero es el enfoque de capacidades aplicado a conceptos universales, como democracia, como principios, este... derechos humanos y como desarrollo humano, ¿no? Entonces, si aplicas el concepto de capacidades a esos niveles, ya estás hablando de una teoría de justicia y se llama la teoría de justicia social de Marti Asen y es precisamente lo que nos va a venir a hablar en su presentación el 16 de octubre a la una y media en el Objeto de Luis Elizondo. Él nos viene a hablar de eso. Ha habido personas que el libro lo deciden como un recuento de todas sus ideas. Está muy completo el libro, habla de un recuento de todas sus ideas y es el enfoque de capacidades en varios aspectos importantes como ciudadanía, como derechos humanos, democracia, etc. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a ver la comparación entre las teorías. Tenemos la teoría Rolseana, que es un libro genial acerca de la teoría de la justicia, la justicia social y pone atención en el individuo con mayor desventaja, no definida en términos de bienestar, sino por bienes primarios. Lo que Rolse dice y los economistas están muy bien familiarizados con esto es, tú no puedes mover una sociedad, no puedes decir, es diferente al paretiano, ¿sí? El paretiano dice, nadie puede mejorar sin empeorar a otro, todos estamos, partimos de esta situación, si alguien empeora, no mejoramos, ¿sí? Rolse te dice, olvídate, enfócate en la persona que más desventajas posibles tiene y si tú no mejoras su situación, tu política social es un fracaso. Esa es la política, de una manera muy, muy general, este, la teoría Rolseana, ¿sí? Entonces, luego también viene Nozick cuando dice derechos y libertades, la libertad de los demás comienza donde termina la mía, sí, y vienen las teorías marxistas y viene la teoría de Zen. Entonces, vienen todas estas teorías que no son las únicas, pero son las más relevantes, surgen como un rechazo a la teoría de bienestar tradicional que se centra en los bienes, en el materialismo, en tener bienes, tener una bicicleta aunque no la puedas usar. Entonces, de estas teorías, la más cercana y con la que afortunadamente tuvimos el privilegio de ver la discusión entre los dos autores, que también es muy interesante si a alguien le interesa, están en los journals donde se comentan, se dan, se contestan uno al otro Rolse y a Marte a Zen sobre sus teorías, ¿sí? Este, lo que yo dije o lo que entiende el profesor Zen no es verdad y por el estilo es muy denso, honestamente para mí siendo economista es muy denso porque ahí ellos entran a un terreno filosófico, un terreno filosófico bien demandante para mi formación más económica, pero sí traté de seguirlo y lo que voy a hacer ahorita es de una manera general hacer un comparativo donde a Marte a Zen defiende sus ideas y las compara con Rolse. en muchos de esos artículos le dice el profesor Rolse agradezco y estoy profundamente agradecido con su trabajo y su influencia me ha y obviamente le ha servido muchísimo para extender sus ideas y el alcance de su querida este y en este artículo que se llama medio contra libertades este y es el artículo lo escribe es este Means vs Freedom se llama lo escribe en 1997 él hace un comparativo bien interesante entre sus ideas y las ideas de Rolse ¿sí? entonces voy a en una filmina poner las dos ideas las dos corrientes y ver la diferencia de estas dos de estas teorías que están en esta filmina las más parecidas este es la de Marte Sen este mi una persona una vez me dijo una persona una persona de maestro de yoga me dice hay veces este de aquí del texto hay veces que este que la ciencia la evolución de la ciencia te sorprende dice de repente te das cuenta que hay dos personas que descubren lo mismo al mismo tiempo y no te preguntas por qué y lo que sucede es que la evolución del pensamiento humano está en la en la en el umbral y de repente llegan y andan muy cerca de lo mismo y esa es la idea más o menos algo así pasa en los noventas en los setentas ochentas cuando estaba Rolse y estaba Marte Sen entonces a Marte Sen en este libro en este artículo es un libro que se llama Means Versus Freedom se distingue y dice esto es lo que él hace y es muy válido en su propio mérito el libro de Rolse es precioso en la teoría de la justicia de 1971 pero mi enfoque es diferente en este sentido y vamos a ver en una filmina las grandes diferencias como les digo no soy filósofa ni soy especialista en ética ni tengo formación en filosofía pero traté de sacarlo más relevante la teoría de la justicia de Rolse es imparcial pero pone mucha atención en posesión de medios por eso es que le dice el artículo titula Means Versus Freedom en los medios para alcanzar libertades entonces dice no se puede realizar comparaciones interpersonales porque se centra en los más en desventaja y no puedes medir toda la población en desventaja o sea no puedes medir toda la distribución no puedes medir todos los individuos en el análisis no puedes hacer comparaciones interpersonales es una teoría filosófica de política no hace comparaciones interpersonales y se centra en lo que son posesión de medios y le dice los medios primarios son los bienes primarios que te van a permitir tener una calidad de vida o de tener justicia social y enumera los bienes primarios por el cual todo individuo que pertenece a una sociedad va a alcanzar y aquí hay una diferencia que no está más firmina es que también es importante Amartya Sen dice que la teoría de Rawls se queda en un país porque tiene que haber un consenso a nivel país de qué es los bienes primarios y qué es lo importante que se debe alcanzar en una sociedad mientras que la teoría de capacidades es más universal puede ser y tiene el potencial de ser universal algo que no hace Amartya Sen es que hay una como no permite comparabilidad entre personas hay una tasa de conversión que te permita esos medios transformarlos en acciones tu tasa de conversión es diferente si no tienes si tienes un bien y tienes una situación o una circunstancia social diferente la tasa de conversión para alcanzar funcionamientos va a ser diferente entonces ambos ambas teorías están en contra de la idea utilitarista que todo se tiene que analizar en función del ingreso la justicia social para Sen se concentra en libertades que gozan los individuos libertades no medios no cosas materiales bueno tampoco cosas materiales no hay medios son libertades él analiza libertades dice las reivindicaciones individuales se van a evaluar no por los medios sino por la libertad de elegir entre alternativas ¿sí? en contra también está en contra del reduccionismo del utilitarismo y pone un ejemplo que tal vez capture su idea y es esta veanlo es un ejemplo dice imagínese un discapacitado que por su propia incapacidad no le alcanza la misma dotación de bienes primarios para convertirlos en libertad si lo comparamos con un individuo sano en pleno gozo de circunstancias bajo el principio rolciano tiene los bienes primarios los derechos y libertad y derechos y accesos para tener libertad tiene los medios pero bajo el principio de zen no tiene la capacidad y esa es esa es su distinción se sigue enfocando en medios por el cual no en el funcionamiento de las personas y el alcance de la potencia la libertad de elegir entre posibles funcionamientos eso es fundamental para la distinción entre las dos pero yo lo veo y he visto las dos teorías de están o sea las dos están están en el umbral y están sobre lo mismo ¿sí? es una como probablemente dice mi maestro de yoga están en el umbral del pensamiento y y este y están cerca o muy cerca de las mismas ideas pero esa es la diferencia entonces en una en una conferencia que fue en Japón le preguntaron si usted me dice en el en el último siglo cuál ha sido la contribución más importante qué es lo mejor que ha pasado en el mundo de las preguntas difíciles que le preguntan a los filósofos ¿no? ¿qué es lo mejor que ha pasado en el último siglo? le preguntaron y él empezó a pensar dice está en uno de sus artículos también este sí no me acuerdo cómo se llama este dice el aumento del comunismo sucedió pero luego hubo una mezcla de caída de comunismo se cayó por razones diferentes como la unión civética o por una transformación radical como en China y todo eso estaba pensando yo no sabía qué decirle dice se vio un movimiento de dominancia económica de occidente a un nuevo balance económico porque surgió Japón y Corea del Sur y y todo eso pensaba yo y no sabía qué decirle y de repente pensé claro lo más importante que sucedió el siglo el siglo pasado fue que la democracia aumentó y ahí comienza a hablar de democracia y ahí es donde su teoría eso fue hace muchos años su teoría empieza a dar forma y le da más universalidad y lo convierte en más el enfoque de capacidades el que utilizan los gobiernos para enfocar mejores políticas sociales se puede entonces aplicar y hablar de conceptos más abstractos y dice la democracia aumentó y dice en ese periodo la democracia se estableció como una forma de gobierno normal de gobierno lo que para antes era imposible para algunos países del mundo países en desarrollo no tenían democracia el movimiento más importante que hubo en el siglo pasado es que la mayoría de los países del mundo alcanzaron democracias incipientes en proceso como la nuestra pero democracia es el fin y hay algo bien interesante porque después escribe democracia y justicia social es otro otro este otro otro artículo que está en sus libros también y aquí dice anteriormente se preguntaban si un país está listo para la democracia tal cual el Fondo Monetario Internacional decidiendo sobre ¿está este país listo para implementar el IVA o no? la gente se preguntaba ¿está este país listo para la democracia? ¿son inmaduros o no? no lo que cambia Martí Asegui dice recientemente se sabe que la pregunta está mal planteada es más bien un país está listo a través de la democracia la democracia es el medio o es la la forma o lo que hay que alcanzar dice la democracia es importante para el desarrollo y la justicia social el éxito de la democracia depende no solo de las formas institucionales que se adoptan sino el vigor de la práctica es el otra vez tienes la institución y digamos que tienes la bicicleta tienes democracia la puedes manejar tienes las reglas hay gente que escucha de repente en la radio dice por favor no pongan una regla más en este congreso que apliquen las que ya están tienes las reglas tienes la bicicleta ¿qué haces con tu bicicleta? ¿qué haces con esas instituciones? y te pone el concepto de democracia en la dimensión correcta dice si tú no solamente es tener una institución no solamente es tener las reglas no solamente poner de acuerdo a los diputados en la cama de diputados en el congreso de la unión no eso es el principio lo que se requiere es tener el vigor de la práctica y hacer el país democrático para estar listos no lo vamos a alcanzar con este para estar listos la única manera de estar listos y de tener un mejor desarrollo es a través de la democracia entonces el funcionamiento de la democracia depende de su rol constructivo ya que los logros dependen de las acciones de las acciones disponibles entonces aquí se influyen las normas se influyen los valores y empieza todo el contexto social pero es un proceso no un fin la democracia no es un fin no es un medio no es un bien no es una bicicleta ¿sí? entonces ¿qué es exactamente la democracia? muchos pensarán democracia es que gane la mayoría y de eso se trata en las elecciones ¿no? hay vieron las elecciones ahora hubieron municipios que prácticamente dos o cinco personas o cuatro personas decidieron quién era el nuevo presidente municipal estaba tan cerrada que probablemente una o dos situaciones estuvieron críticas y hubieron incluso el caso de algunas que tuvieron que hacer las elecciones de nuevo o se cancelaron dice la democracia tiene demandas complejas que implican el voto y respetar la opinión de las mayorías la democracia tiene que respetar libertades una elección es un fracaso si no se permite que las contendientes tengan la misma oportunidad de prensa ¿sí? y aquí es donde empiezan los conceptos de capacidades si tú dices tienes una elección tienes la regla de la mayoría eres un país democrático y aquí todo se elige democráticamente no quiero mencionar países en específico pero probablemente eso es lo que piensan hemos escuchado de países que muchos pensamos no son necesariamente una buena democracia y lo escuchan este país es democrático la gente votó gané yo pero la gente votó no se trata de eso en realidad tienen que tener libertades tienen que tener la libertad de poder elegir entre sus alternativas y no solo eso el hecho de que te pongan en la cartilla de votar opción 1 2 y 3 no se va ustedes lo sabemos aquí porque hemos tenido un avance en la democracia no solamente se trata de eso sino de saber qué propone A qué propone B y qué propone C y también de que la exposición a los medios de A, B y C haya sido la misma ¿sí? porque si solamente A estuvo en todos los en todos los anuncios solamente estuvo en todos los tuvo todas las notas periodísticas y tuvo todos los este mientras que B tenía todos los periodistas en contra entonces pues el hecho que haya ganado A no hace la elección efectiva es en realidad un fracaso tienes tienes la bicicleta pero no tienes el funcionamiento y ahí está democracia una democracia incompleta entonces una democracia es un sistema demandante no solamente una condición mecánica como una regla de la mayoría el que baña diga ganó porque votó la mayoría pero la mayoría tiene que haber votado libremente y votar libremente implica mucho y ese es el proceso de democracia con el concepto de capacidades democracia y seguridad social también se puede aplicar a las hambrunas les comentaba la 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 clase pasada que las hambrunas se pueden prevenir simplemente con tener países democráticos si tenemos países democráticos es muy probable que no tengamos hambrunas ¿por qué? porque tienen que ser más responsivos ¿sí? porque es la gente tiene que controlar mejor las las crisis entonces ¿cómo le fue al gobernador de Baja California cuando cuando fue lo de los cabos el gobernador quedó muy mal y muy probablemente si no maneja situaciones por el estilo va a perder las siguientes elecciones ¿sí? entonces tienes situaciones donde los gobiernos son responsivos y las hambrunas y desastres naturales se pueden se pueden este contener entonces ahí vas a tener a gobiernos que son más democráticos invirtiendo en recursos para poder evitar en la mejor manera posible desastres naturales como recientemente acabamos de ver la alarma en Ciudad de México que más que ayuda hay gente que dice te puede matar de un ataque cardíaco porque te asusta pero es un esfuerzo de un país democrático por tratar de salvar las vidas de sus personas y de hacer algo mejor y evitar desastres naturales y si se espera una hambruna y si el problema del niño va a ser grande el gobierno tiene que proveerse de los recursos nacionales o internacionales para que eso no suceda donde se han visto las hambrunas más dramáticas en el mundo han sido en países con poca democracia es importante y por eso es lamentable que todavía exista la ocurrencia de las hambrunas es un alcance de los logros de la democracia en el mundo bueno aquí derechos humanos también lo podemos ver y aquí vamos a retomar las ideas de Rawls otra vez no existe en el país en el mundo que no tenga asuntos de derechos humanos ni la potencia mundial del mundo como es Estados Unidos tiene asuntos de derechos humanos tiene la pena de muerte todavía viene el Papa y le dice no tengas pena de muerte cualquier país europeo cualquier no tengas pena de muerte hay asuntos de derechos humanos y también los europeos que pueden ser digamos que los más puritanos o los que buscan más y cabildean más los derechos humanos de repente tienen problemas de inmigrantes y también tienen problemas de derechos humanos derechos humanos tiene una evidencia diferente pero se relaciona con el concepto de capacidades tienes una unidad de análisis que es la persona tienes un espacio focal que son las capacidades y funcionamientos de las personas tienes dimensiones es multidimensional tiene que ver con responsabilidad una lista de derechos y pero no tiene agencia están las reglas y eso es lo que tú tienes que hacer pero no es capacidades ¿sí? es una es un alcance hasta nivel legislativo y por el cual tú puedes si no te hacen caso por ejemplo el caso del bullying aquí en las escuelas si no te hacen caso a nivel local por asuntos humanos te puedes ir a tribunales nacionales e internacionales a reclamar tus derechos son reglas las reglas existen que se pongan en la práctica la bicicleta ahí está pero que la puedas utilizar es otra cosa y eso es la diferencia entre capacidades y recursos humanos aquí tenemos por ejemplo para entender lo que son recursos la libertad de recursos de derechos humanos tenemos que hacer una distinción bien importante la libertad de hacer algo y la libertad de tener algo tienes la ley y pero ¿qué haces? la libertad de tener un estilo de vida ancestral por ejemplo si pones el ejemplo de inmigrantes que van a otros países y quieren mantener sus costumbres hablar su idioma escuchar su música extraña su país y llegan pero te quieren hacer de otro país y dicen no, no puedes tú como derecho humano sí puedes entonces pero aquí Amartya Sen dice hay una distinción y hay una diferencia entre tener el derecho y no ejercerlo pero tú como inmigrante es importante que te sientas con la libertad de hacerlo de escuchar tu música de hablar tu idioma entonces hay un principio de derecho humano puede ser injusto si por hablar español en una calle de una ciudad en Estados Unidos te pidan tus papeles o te lleven a la policía ¿sí? ahí tienes lo importante es tener la libertad de hacerlo si tú lo haces o no lo haces es tu libertad nadie tiene que estar obligado a mantenerse o a portarse de cierta forma si hay detrás la libertad de hacerlo ¿ok? entonces tenemos aquí la importancia de las capacidades tiene que reflejar oportunidades reales y es central en esta distinción bueno aquí tenemos ¿cómo le hacemos para establecer principios derechos humanos a nivel mundial? ¿sí? ¿cómo nos vamos al otro nivel el consenso internacional? y alcanzar consenso internacional es muy difícil pero él dice que debe haber una tipo de evolución a lo largo del tiempo que permita que los derechos humanos vayan evolucionando y se mantengan entonces aquí habla acerca de algo que no desarrolló él pero que lo toma de de Rawls que es de la teoría Rawlsiana que se llama la razón pública ¿sí? se ve el pensamiento y la evolución en cuanto a derechos humanos como una evolución en el tiempo ¿sí? y la razón la gente va dando la razón pública y es como un consenso a lo largo del tiempo que va haciendo que las leyes y los derechos humanos se mantengan ¿sí? entonces se crean convenciones de derechos humanos y para ser miembro de ciertas organizaciones mundiales tienes que validar esos derechos humanos como fundamentales y aquí hablas ahora sí de una de muchas dimensiones pero a nivel mundial ¿sí? ¿quieres ser parte del Fondo Monetario Internacional? ¿quieres recibir fondos y patrocinios del Banco Mundial? tienes que garantizar los derechos humanos amnistía internacional todos los derechos humanos ¿ok? ¿estás de acuerdo con eso? te damos fondo o te ayudamos o vemos por los problemas de hambruna etcétera etcétera y es un consenso ya a nivel este mundial y aquí lo único que permite y que sustenta este nivel o este avance en las en las ideas es la razón pública las ideas de roles y obviamente el rol de objetividad ética que la ética se vuelve relevante y objetiva cuando se alcanza un consenso de esa naturaleza el razonamiento público es entonces fundamental en el desarrollo de derechos humanos los derechos humanos tienen que sobrevivir el escrutinio público todos tenemos que entenderlo como algo importante y tiene que sobrevivir la crítica y la razón pública tiene que estar consensado a cierto nivel para ser un derecho fundamental de los de los seres humanos ¿qué lo mantiene y qué lo hace efectivo? no son las reglas y aquí entra capacidades si tú tienes las reglas puedes tener todos los derechos humanos del mundo y aún en la sociedad más civilizada del mundo no te garantiza que esos derechos humanos se mantengan tienes la bicicleta pero tienes que hacer la práctica ¿sí? el monitoreo del cumplimiento de los derechos humanos es fundamental para hacer un enfoque de capacidades puede ser tan efectivo que puedes alcanzar razonamiento público y la práctica hacerla tan cotidiana que se avance más y más en el mejor desarrollo de derechos humanos en el mundo entonces si se van de lo más elemental como vimos en la clase pasada que comenzamos con una función de utilidad con una función utilitaria con un principio paretiano y nos fuimos a conceptos más grandes como desigualdad pobreza vimos el concepto de capacidades lo ampliamos lo aplicamos a social a desarrollo humano a democracia y a derechos humanos puedes darte cuenta que la teoría social tiene muchísima aplicación en muchas cosas importantes y que son relevantes para el desarrollo humano de las personas entonces esa es la idea y es más o menos la guía y el contexto de la presentación que hice de lo que me me preguntaban ayer qué fue lo más difícil para hacer la presentación sin lugar a duda estructurarla muchísima información y estructurar todo y hacerle justicia a las ideas de Martí Asén en dos sesiones es muy difícil pero lo que he hecho es un esfuerzo de llevarlos entender bien el concepto de capacidades y con eso poder entender más los conceptos de justicia social y pues espero que la clase que las dos sesiones les sea de utilidad para poder entender de mejor manera lo que Martí Asén nos va a decir y nos va a platicar el próximo 16 de octubre en el Luis Elizondo a la una y media es algo sencillo seguramente hay cosas que quedaron fuera pero hice mi mejor esfuerzo para enfocarlo lo mejor lo mejor posible hay mucha ética detrás que dejé fuera y que también hubiese sido relevante discutirlo pero eso es lo que tengo y espero que les haya servido ah ok ya ya no hubo tiempo para decir gracias